hola amigos y compañeros de youtube bueno antes de empezar el vídeo quiero decir unas cosas con vuestro permiso primero es que en el vídeo que subido yo con los canarios de factor amarillo del 2017 se me olvidó una gama de canarios muy bonita que tengo y son los amarillos a las blancas normalmente tenía seis gamas de amarillo como he dicho el amarillo intenso nevado ya me lo he quitado el agatopal amarillo mosaico solo me queda uno y me quedan cuatro gamas yo con las emociones con la prisa que hay solo he dicho tres pero me quedan cuatro gamas el amarillo mosaico el amarillo pico amarillo el amarillo a la blanca y el portador amarillo pico amarillo a las blancas bueno ahora la segunda la segunda es que la verdad es que no tenía ganas de hacer ningún vídeo más no porque estoy enfadado o algo otra cosa pero no la verdad que no entiendo una cosa bueno eso creo que nos pasa a todos que tenemos un canal de youtube de youtube perdón y cada uno tiene por ejemplo en mi caso con canarios otro con otras cosas pero aparte que la gente o en mi caso yo por ejemplo para hacer un vídeo bueno en condiciones hay que trabajarlo alguna vez no te sale la primera lo tienes que hacer otra vez si no te sale la segunda otra vez y otra vez aparte que si tienes que editarlo y tienes que poner poner una música hay mucho trabajo aparte que yo no me gano la vida con mi canal porque sabéis que no lo tengo de pago solo me hace placer a compartir mis conocimientos con vosotros nada más pero resulta que algunos no sé qué le pasa a lo mejor por envidia puede ser pero otra cosa no me lo puede explicar que enseñó muchas cosas mi preparación para la cría había gente que no estaba de acuerdo conmigo algunos en fin yo me voy con mi preparación para la cría y cada año he tenido muy buenos resultados bueno ahora poco a poco voy a hacer vídeos de mis canarios porque ya he sacado muchos canarios y muy buenos la verdad bueno para no hacer el vídeo largo voy a dejar para para otro día hablar sobre esto porque en final cada uno hace lo que quieran que no puedes obligar a alguien que te da un like o que que te que te deja un comentario o otras cosas bueno eso cada uno pero eso no lo entiendo yo porque tú te estás curando un vídeo da igual que de estos minutos un minuto cinco minutos diez minutos da igual y la gente lo vea y no sé por envidia puede ser te da un dislike pero en fin yo voy a seguir de momento porque la verdad como he dicho no tenía ganas de seguir con los vídeos aparte que me pierdo me pierdo mucho tiempo para hacer un vídeo para enseñar cosas por ahí como la la mistura la pasta de cría muchas cosas que tengo yo y de verdad que yo siempre siempre que os dicho en el canal siempre lo hago así yo no digo una cosa y algo otra cosa eso no bueno en fin eso al final cada uno hace lo que quiera y de momento solo sabes que solo de momento es que tengo el ánimo de unos compañeros muy fieles muy fieles porque siempre me deja un comentario da igual como me lo deja pero por lo menos me lo deja con buenas palabras y entonces eso me da a mí una una gana de seguir con los vídeos porque ella estaba de mucho tiempo dejarlo en lo quería dejar en pausa oa lo mejor dejarlo de todo pero en fin por lo menos me voy un poco voy a seguir bueno yo lo siento mucho porque como estoy aquí aquí en el aviario hay muchos machos jóvenes y cantan mucho no sé si se va a oír pero voy a hablar un poco más fuerte porque yo no puedo sacar esa batería fuera para hablar tranquilamente bueno hay ahora sobre el vídeo os quiero enseñar los canarios rojos alas blancas y mejor dicho la evolución de los canarios bueno tengo cuatro jaulas de metro en esa batería y hay cuatro fases de cuatro fases bueno primer fase bueno ahora tengo que bajar un poco porque voy a empezar con la jaula de abajo bueno en la primera fase son pichones jóvenes que si sabéis no sale cuando sale cuando se nazcan no sale rojos a las blancas bueno aquí lo tenéis estos son jóvenes ya ya los tengo despertado de mucho tiempo empieza ha empezado a comer el pigmentante pero he tenido que poner un poco así para que lo veáis la la a ver digamos que es primera fase bueno el fichón despertado aquí tenéis alguno hay algunos que tiene me parece que uno que tiene una pequeña mancha si lo conocéis al pequeño nicolás que así lo llamo el del vídeo con los con los cuatro pichones fire amarillo mosaico y los dos portadores de amarillo pico amarillo a la blanca aquí lo bueno vamos a seguir ahora voy a enseñar porque ahora es como un poco amarillo bueno vamos a seguir ahora voy a enseñar un poco en dos colores tres colores tiene blanco tiene rojo tiene un poco amarillo mira aquí que va a salir un pichón rojo intenso muy muy bonito también bueno hay de todos hay intensos hay nevados hay marfiles intensos y nevados hay un poco de todo bueno vamos a seguir un poco con la tercera jaula y la tercera jaula en la fase a ver porque esto esto le falta poco para acabar con la muda pero todavía no están no están bien bien pero poco a poco ya ya coge el color ya se ve que las las alas son blancas hay algunos que no están están perfectos perfectos pero nunca no se puede sacar todo perfecto eso nunca ningún creador no puede decir oye yo tengo 100% nunca pero en fin cada uno hace lo que quiera y como quiera bueno y ahora en la cuarta jaula empezado de abajo yo os quiero enseñar aquí los tengo acabados estos están acabados bueno todavía está comiendo a ver si os parece a ver si se puede ver mejor se ve las alas muy muy blanca se ve a ver si lo puedo coger así para ver para que se vea un poco bueno yo creo que se ve ahora si si ya se ve esto casi acabado con la muda bueno a ver si puedo abrir la gota para que no se asusten si bueno esto voy a hablar un poco mas tranquilo para que no se asusten porque ya porque ya bueno aquí ya se puede ver porque esto esto ha acabado con la muda a ver si lo puedo cuidar de aquí si se puede ver si aquí se ve mejor bueno es que como tengo el flash que he dicho de tantas veces los canarios se asustan porque es algo normal bueno amigos yo espero que os gusta el video y no voy a decir nada que si te gusta darle like si no no voy a decir nada cada uno hace lo que quiera queráis porque en final que voy a decir y para nada porque no se también que la verdad es que no lo entiendo bueno perderte tanto tiempo y curar un video hacer con los pájaros y que la gente te lo vea y alguno por no lo se como he dicho yo seguro que por invidia nada mas y te da un dislike entonces a mi no que estoy enfadado pero estoy enfadado que no he tenido muchos pero de verdad que no lo entiendo pero en fin cada uno hace lo que quiera bueno yo voy a enseñar otra vez los canarios rojos a la planta del 2017 bueno como he dicho antes en todos los videos que todavía sigo con el a ver con la perla de borbide con pasta de cría también tengo la bola de grasa que no lo voy a dejar hasta que no se acaban los cubos que tengo la sepia que es muy importante y también el gris aquí bueno como se puede ver en las bizcocheras blancas de color blanco tengo la perla de borbide con el pigmentante en la amarilla tengo el gris bueno hay abajo también amarillo hay otras que son un poco verde así un poco amarillo un verde amarillo aquí mas o menos bueno a ver si esto os puedo enseñar un poco de aquí a ver si no se asustan bueno y todavía me quedan pero hay en este aviario y tengo en el otro bueno yo os quiero que me dejáis comentarios los otros deis puede podéis preguntar cualquier cosa que voy a contestar lo antes posible bueno a ver con nosotros si lo puedo coger de aquí si que se ve lo veáis como se ve el color bueno la verdad es que es una gama muy muy bonita yo para mí es genial y no me puedo quejar porque ya con las parejas que he tenido ya he sacado bastantes pichones y que es el principal de buena calidad bueno voy a seguir un poco más aquí son los jóvenes el pequeño Nicolás lo ves está aquí que ya tiene el nombre que le he puesto así a ver cuando cuando acaba con la muda pero eso va a ser tarde a ver como sale porque me imagino que se va a salir muy bonito bueno yo yo espero que no os enfadáis con lo que he dicho yo y tampoco no quiero ofender a nadie porque no me gusta ofender a nadie pero tampoco que me ofende a mí bueno ahora os quiero enseñar un poco todos y voy a dejar porque ya el vídeo es muy largo bueno ahora has visto la evolución de rojo a la blanca cuando esta pichón destetado de sus padres que esta comiendo pigmentante cuando ya come pigmentante y como tiene que se ve que tiene dos tres colores por ahí cuando casi esta acabado y cuando ha acabado con la muda aquí lo tenéis bueno tengo más de estos que ha acabado con la muda pero no no puedo porque ahora lo tengo que dejar un poco aquí para que no se se estropea las colores que lo sabes perfectamente bueno amigos yo solo os quiero decir muchas gracias por ver mis vídeos y un saludo o 19 20 15 Gracias.